¡Hola! Soy Ángel Vilkelis, director del Misty Soul, coro de Córdoba, en el que hacemos soul, funk y R&B. En este caso, debido a las circunstancias, aprendimos una canción totalmente en cuarentena y a la distancia, a través de grupos de WhatsApp, a través de audios, y nos pudimos filmar cada uno, cada una, y poder, bueno, mancomunar todas las voces, las imágenes, y hacer este lindo video de un tema de Amy Winehouse, que, bueno, espero que les guste. Me and Mr. Jones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!